Hola, bienvenidos una vez más a Cupones y más Tips. Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Y bueno, el día de hoy te traigo el segundo video para la tienda de Walgreens. El segundo video de la semana enero 8 a enero 14. Si no estás suscrito a mi canal, te invito a que te suscribas, actives la campanita y me regales un like. Muchas gracias por ver mis videos. Y bueno, sí, estas ofertas empezaron enero 8 y terminan enero 14. Vamos a empezar con las primeras ofertas y es en los productos Bounce, Downy, Tye Simply. Estos productos de lavandería están con un precio en especial esta semana. Compras 4 y te los vas a llevar por 9 dólares, ok? Compras 4 y te los llevas por 9 dólares. No tengo cupones digitales, pero tal vez si tú tengas un cupón de papel, no sé, este producto te puede quedar mucho mejor. Esta oferta queda súper bien utilizando nosotros las Catalinas, perdón, los Store Coupon. Las que dicen Store Coupon quedan muy bien esta oferta porque ese Store Coupon es descuento de la tienda. Así que estos productos 4 por 9 dólares. Que son los Downy, los Tye Simply, Unstoppable, el frasco pequeño, Otsi Clean, los como Tye Pots, estos productos así. Y también las toallitas para secar la ropa Bounce, ok? Bueno, siguiente oferta sería para los productos Hydro Silk. Este que es Derma Planning Wand. Este tiene un precio de 19 dólares y 99 centavos. Muy caro. Así que bueno, tenemos una oferta que dice gastas 20, te estarán dando 5 dólares Wolverine Cash Rewards. Cuando este tipo de ofertas no podemos pagar con puntos porque nos requiere gastar. Hay un cupón digital disponible de 4 dólares en la compra de uno. El producto cuesta 19.99. Nos falta un centavo para llegar a los 20 dólares y los productos son muy caros. Así que solamente te voy a traer la oferta comprando este producto, no haciendo la oferta por parte de Wolverine. 19.99 descontaremos 4 dólares del cupón, más aparte el código. El código FASTEN nos está descontando 1 dólar y 60 centavos. Recuerda, no estoy haciendo la oferta. Así que 19.99 menos 5.60. Pagaríamos 14.40 antes de los taches. Pero estaremos subiendo nuestro recibo a la aplicación Dibota. Tiene un reembolso de 10 dólares en la compra de este producto. Quedándonos estos productos por 4.40 estos productos antes de los taches. Siguiente oferta sería para los productos EcoTools. Estos para maquillarse. Tiene una oferta. La oferta es, compras 2, te estarán dando 5 dólares Wolverine Cash Rewards. Esta oferta la puedes hacer en tienda o en línea. Puedes pagar con puntos esta oferta porque lo que nos requiere es solamente comprar 2 productos para darnos Wolverine Cash Rewards. También si lo haces en tienda, puedes pagar con una store cupón. Los productos más económicos que yo encontré varían de 6.99 y 5.99. Como puedes ver aquí, 7.99. Ya si quieres algo de tu preferencia, mucho mejor. El más económico que encontré es el de 5 dólares y 99 centavos. Así que voy a estar tomando dos de estas brochitas que ves aquí en tu pantalla. No hay cupones para estas brochitas. Las voy a poner en mi carrito por las 12 más un total de 11 dólares y 98 centavos. El código NEW10 nos está descontando 1 dólar y 20 centavos. Bajando mi cuenta a 10 dólares y 70 centavos, que es lo que estaríamos pagando antes de los taxes. Pero estaremos recibiendo 5 dólares Wolverine Cash Rewards por comprar estos productos. Quedando mi cuenta por 5 dólares y 78 centavos o 2 dólares y 89 centavos cada uno antes de los taxes. Siguiente oferta sería para los productos BIC. Tenemos un cupón digital de 3 dólares de descuento en la compra de un producto. Hay una oferta que dice que tienes que comprar 3, pero sería gastar mucho. El producto más económico que yo encuentro que califica para el cupón es este que cuesta 4 dólares y 99 centavos. Pero este producto no me califica para comprar 3 y creo que te dan 3 dólares Wolverine Cash Rewards. Así que solamente te voy a hacer el ejemplo utilizando el cupón de 3 dólares para este producto. Después del cupón estaremos pagando por este producto 1 dólar y 99 centavos antes de los taxes. Siguiente oferta sería para los productos Suave Body Wash. Tenemos una promoción que dice compras 2, te estarán dando una Registry Award de 1 dólar cuando comprar los 2. Esta oferta hay que realizarla en la tienda porque en la tienda es donde se imprime la Registry Rewards. Oferta para realizar en la tienda. Para estos productos tenemos un cupón digital de 1 dólar en la compra de 2. Así que vamos a estar comprando 2, que es lo que nos requiere la oferta. Podemos pagar con puntos. Así que 4 menos 1 dólar. Pagaremos 3 que podemos pagar con puntos. Nos estarán dando una Registry Rewards de 1 dólar quedándonos estos productos por 2 dólares o 1 dólar cada uno antes de los taxes. Siguiente oferta sería para los productos Eucerin. Aquí está una crema que no me deja ver bien el app, pero es una crema anti arrugas de 1.7 onzas. Tiene un precio de 10 dólares y 99 centavos. En la tienda puede variar el precio de estos productos. Estos productos son buenos, sí están un poquito caros, pero son muy buenos estos productos. Bueno, para esta oferta la farmacia de Walgreens tiene una promoción. Gastas 20 dólares, te estarán dando 10 dólares Walgreens Cash Rewards. Tenemos varios cupones para estos productos Eucerin. Un cupón es de 4 dólares de descuento en la compra de un producto. Hay otro cupón de 3 dólares de descuento en la compra de un producto y uno de 2 dólares de descuento en la compra de un producto, ¿ok? Te recomiendo que le dé clic a los de más alto valor. Mucho ojo porque no todos los productos Eucerin entran en la oferta, ¿ok? Así que cuando escanean tienen que asegurarse que en la parte de abajo entre el producto en la oferta. Este es un producto muy bueno que hace unos años me lo recomendó el dermatólogo. Así que son productos buenos y creo que es una muy buena oferta en estos productos. Así que bueno, rápidamente te voy a poner lo que son 20 dólares y más en productos Eucerin. Recuerda que esta oferta como nos requiere gastar 20 dólares, no podemos pagar con puntos. Te sugiero que la metas con un booster, un perk. Si tienes un booster de gastas 20 y te dan 5, combínala con eso para que nos salga mucho mejor. Porque de todos modos tenemos que pagar de nuestra bolsa o con Catalinas Manufactureras esta oferta. Porque no se puede pagar con puntos para que nos den los 10 dólares a Wal-Ring Cash Rewards. Aquí te muestro otro tipo de crema que también entran en la promoción, ¿ok? También esta promoción está junta con la promoción de Nivea. Son la misma oferta. Nivea, Eucerin, Aquaphor. La misma oferta que dice gastas 20, te estarán dando 10 dólares Wal-Ring Cash Rewards. Así que bueno, es la misma oferta. Solamente que en esta ocasión solamente te lo estoy haciendo con los productos Eucerin. Esta oferta creo que va a correr todo este mes. Así que súper bien. Por estos dos productos que yo puse que son las crema antiarrugas. Tiene un precio de 10.99 por las 12 más un total de 21 dólares y 98 centavos. Aquí solamente te estoy poniendo el ejemplo. Ya tú elegirás qué crema es de tu preferencia, ¿ok? Se me descuenta el cupón de 4 dólares, el de 3 dólares y el código NEW10, 1 dólar y 50 centavos. Mi total es de 21.98. El código no me afecta en nada que es 1.50 porque si lo descontamos todavía llegamos a los 20 dólares y más que lo que nos requiere la oferta, ¿ok? Mucho cuidado con los códigos porque si el código afecta tu total de una oferta que te requiere gastar. Como es en este caso, si el código te afecta tu total y no llegas a los 20 dólares, entonces no te darán los 10 dólares Wal-Ring Cash Rewards, ¿ok? Así que bueno, aquí es 21.98, no me afecta el código. Descontamos los 7 dólares en cupones. Mi cuenta baja a 13 dólares y 48 centavos, que es lo que estaremos pagando antes de los taxes, pero nos estarán regresando 10 dólares en puntos. Recuerda, esta oferta no se puede pagar con puntos. Quedando mi compra por 3 dólares y 48 centavos los dos productos antes de los taxes o 1 dólar y 74 centavos cada uno, que es un excelente precio. Si tienes un booster de gastas 20 y te dan 5, súper bien, esta oferta te va a quedar gratis y con un dólar y centavos de ganancia. Así que espero que sea de mucha ayuda este video para tus próximas compras. Por favor, no se te olvide de regalarme un like. Nos vemos a la próxima. Cuídense mucho. Bye. Bye.